Yo creí que este mundo era la gloria Ahora veo que es tristeza y dolor Mi buen Jesús me ha sacado de la escoria Y de la garra de este hombre engañador Cuando yo muera Te llevo la esperanza De estar con Cristo y con Él ir a morar Aunque la fe todavía no me alcanza Pero luchando tengo que llegar Aleluya, sí, Señor Tan ingrato es el hombre Que detesta vida Que conociente no quiere caminar Porque sin duda Su vida ha descuidado Por esa causa Él se va a quedar Cuando yo muera Tengo la esperanza De estar con Cristo y con Él ir a morar Aunque la fe todavía no me alcanza Pero luchando tengo que llegar Aleluya En el mundo la iglesia es peregrina Adelante, espera su hogar A gozarte en las bellas mansiones Junto al río cristalino Junto al río cristalino más allá Los veremos, los veremos en la gloria Los veremos, los veremos en la gloria Los veremos, los veremos en la gloria Un perro cristalino Un perro cristalino más allá Un perro cristalino más allá Alabado sea Cristo, aleluya En el mundo no hay cosa permanente En el mundo no hay cosa permanente fin Hartarse Los cristianos iremos adelante Los cristianos iremos adelante Los cristianos iremos adelante ¿Los veremos, los veremos ahora? Los veremos, los veremos en la gloria Los veremos en la gloria, Los veremos en la tierra más allá, Los veremos en la gloria, Junto al río cristalino más allá. Hay un lugar en el que yo quiero estar, Muy cerca de mi Redentor, ¿Dónde podré yo descansar? Al pie el amparo de su amor, Muy cerca de mi Redentor, Seguro amparo y compraré, Me guardará del temprador y ya de nada temeré, Quitarme el mundo no podrá, La paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará, La más segura protección. Aleluya, sí señor, El gozo hermano de los cristianos, No lo puede hermano quitar el mundo, Porque este gozo hermano mi amigo que me escucha, Viene de nuestro Señor Jesucristo, Ni duda ni temor tendré, Estando cerca de Jesús, Rodeado siempre me veré, Con los fulgores de un solo, Muy cerca de mi Redentor, Seguro amparo y compraré, Me guardará del temprador, Y ya de nada temeré, Música Ahora es tiempo de venir al Señor, De dejar toda carga, Y nuestra ansiedad, Mi salvador, El perdón de pecados, No se encuentra en nadie, Solamente en Jesús, Él es el camino, Él es el camino, El perdón de pecados, Él es la verdad... Él es la verdad, Solo es Jesucristo de Dios Mucha gente hoy en día vive engañada y la idolatría Adorando a otros dioses de madera y de bronce fabricado está Alabado sea Cristo, aleluya Que bueno es hermano poder obtener y poder glorificar a un Dios vivo hermano Que se levantó entre los muertos y ahora vive hermanos, aleluya Van cargando una estatua porque no puede cargarse ella así sola Muerta ella si todos están porque no han venido a la luz de la verdad Van cargando una estatua porque no puede cargarse ella así sola Muerta ella si todos están porque no han venido a la luz de la verdad Él es el camino Él es la verdad Y en ningún otro hay salvación Sobre Jesucristo de Dios